¡Hola chavales! ¿Cómo estáis? No os esperaba que saliera de aquí, ¿no? Yo siempre, sorprendiendo Bueno chavales, vamos a dejar de gritar así Porque es que literalmente son las 10 de la tarde Y los vecinos van a romper las paredes y me van a hacer ¡PAM! Como con esta pelota Pero bueno chicos, en el anterior vídeo Hicimos un review de unas cuantas armas Que eran totalmente hackeadas Se supone exclusivas, no sé como ni llamar a eso Literalmente, no las tenía nadie en el juego Eran armas totalmente exclusivas Y en ese vídeo pedí 35.000 likes Para que disparásemos con esas armas Y habéis reventado el botón de likes Y también el de suscribirse Y también utilizar el código ARTA Quédaros hasta el final de este vídeo porque literalmente Vais a flipar con lo que se viene Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo ARTA SQUAD, recordad que el 6 de agosto A las 9.00 hora española habrá un estreno Súper, súper, súper tocho de un evento Súper especial mío Es un evento súper, súper épico y os entenderéis De por qué estoy en esta casa El link os lo dejo en la primera línea de la descripción Y también en los comentarios Os espero el 6 de agosto a todas estas horas Chavales, chavales, chavales Nos acaba de invitar Black Happy Y seguramente sepáis para qué es, ¿no? Seguramente sea para lo de las armas exclusivas Que todavía nadie tiene Fortnite Solamente nosotros en nuestro canal Así que vamos a unirnos ¿Qué pasa, el chico más hielo ruso? ¿Pero qué pasa? Soy el chico más ruso que conocéis todos vosotros Supongo que me has invitado para la continuación del vídeo de las armas, ¿no? Pues bro, básicamente he traído unas cosas que la verdad No sé si debería demostrártelas Pero pues ya que te has unido ¿Por qué no? O sea, es una cosa prohibida, ¿no? Sí, sí Si es una cosa prohibida Aún más ganas tengo de que me lo muestres A ver, pero primero que todo Como todo el mundo conoce El trabajador de Epic Games ¿Pero por qué no tener una skin súper exclusiva de mi trabajo? Pues enseña tu trabajador de Epic Games La skin que tenéis vosotros en el armario A ver, una skin súper oculta Pues dale 3, 2, 1 Aquí va Bueno Sinceramente me encantaría gritar Pero no puedo Porque viene la abuela Me pega con el bastón Pero lo que sí que voy a hacer es Se le ve todo Es totalmente invisible Imaginaos jugar con esa skin ¿Y tienes más? La verdad que tengo una skin Que van a salir próximamente en la tienda Así que no sé si te gustaría verlas Claro que me encantaría verlas Y a todos vosotros también A ver, pero antes que nada Una meta de like Para que la gente también se motive Y traemos una próxima continuación, ¿eh? 50.000 likes Todo el mundo Darle like Y suscríbenos al canal Vale, vamos a invitar a Ray Black Epic Que es el que nos va a ayudar en todo esto Ahí está, chicos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una puta banana Es una banana playera Te lo dije, ¿eh? Te lo dije que ibas a flipar con eso No vas a decir que va a salir Quiero más, quiero más Por favor, dame más, dame más Es un zorro No me lo quieras ¿Sabes qué? Es que todavía no existe Ni armas también ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? Pero menudo gordinfloncho Qué guapa es Qué guapa es Es hermosísima Te lo juro que Es que le va cambiando el color Pero creo que esta ya existe, ¿eh? No, 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 no Existe en otro diseño Ah, vale, otro estilo Vale, vale Bueno Chicos 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 ¿Estáis viendo esta locura Que nadie lo ha visto todavía? Nah 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 Me voy Me voy Quita la Rosalía Me voy Rosalía Me voy Te lo juro Es que Dios Qué puta locura Chicos Qué puta locura Pues sí Pues entonces mira esta última Que te voy a mostrar Enseñame la última Baby buscando tu paraguas Eh, literalmente Te lo juro que estoy flipando Pero a eso no hemos venido Pero a eso no hemos venido Hemos venido a que me enseñes Las armas exclusivas Y a dispararlas ¿Qué es eso? ¿Qué es ese arma? No Es la escopeta corredera Chicos ¿Puedo cogerla? Ojo que es radiativa, eh Espérate Fijaros en esto Chicos Fijaros en esto Qué puta locura Qué puta locura Chicos Fijaros en esto Harta 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 Pues muéstrame el arma de Thanos Muéstramela ya No, no No, no Qué científico ni polla Yo quiero la de Thanos Y punto pelota Pues mira Ese es El arma esta En el modo de juego, ¿no? A ver Dámela, dámela, dámela No me lo creo, chicos El arma de Thanos El arma de Thanos Fijaros Fijaros Qué locura, tío Pero si es que esto Esto lleva sin salir ¿Cuánto? ¿Dos años? ¿No fue el evento este? No, no, no Fue hace como un año y medio Más o menos ¿Un año y medio? ¿Y esto es lo más tocho O no es lo más tocho? No, bro Espérate Te dije que te iba a mostrar También una arma Super exclusiva Es que esta arma Según en los archivos del juego Va a salir Pero aún no se sabe En qué tipo de cosa Va a salir esta arma La arma del científico Pero Barta Para que yo te podamos usar Esta arma Tiene que ganar una partida En un botfight público Pues venga Vamos a poner el botfight público Póngelo ya Ahora mismo Reviento a todo el mundo Voy a coger dos armas Que son totalmente nuevas Y voy a poder dispararlas Y todo Chavales Vámonos Vámonos, chicos Vámonos Ah, que tengo este arma Que tengo este arma aquí Madre mía Este arma tiene que meter Unos bucos Pero claro Aquí no voy a poder dispararla Realmente, ¿no? Con este arma Claro, bro Pero la verdad que Hay mucha gente acá, ¿eh? Que esto se lía Claro, o sea Aquí no voy a poder Aquí no va a salir El sonido del arma Realmente Porque estamos ahora mismo Con gente Mira Cactus Jack Cactus Jack ¿Quién eres? ¿Quién eres? Puto cerdo Chavales Segunda ronda Esta la voy a tener que ganar 100% Vale, 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 vale Vale, vale Reventadísimo Este hombre Pa' su casa Pa' su puta casa Pa' su casa, chavales Poco que me baje a uno Ah, que estás aún vivo Sí, aún sigo vivo, bro Pero ¿Dónde estás? Arriba, abajo ¿Dónde estás? Estoy subiendo Estoy subiendo Le doyendo el nivel Me baje a uno ahora, ¿eh? Pues yo también me acabo de matar a uno Acabo de matar a otro, chaval Acabo de matar a otro No Vale, sí, sí, sí Sé que te has matado Te acabo de matar a este hombre Te acabo de matar a este hombre Pues él baja y yo subo Si él baja y yo subo Está buenísimo Buenísimo Está buenísimo Vale, pues Black Happy Procede a enseñarme tanto a las dos armas Y vamos a intentar disparar a las otras Let's go Mira, bro Mira, bro ¿Qué es eso? A ver, a ver Madre mía Madre mía, chavales Madre mía O sea, esto se puede decir Que es como un arma de fuego, ¿no? En plan, que tira fuego, literalmente Yo creo que sería más rayo láser O algo así Sí, sí, rayo O sea, fíjate Esto es la del regreso a futuro En plan, ¿qué hace? ¡Pum! Y sale un rayaco ¡Ah! La tengo blanca La tengo blanco, ¿eh? En plan, a mí no me sale la animación Es el default Así se vería Ah, amigo, claro Tú tienes camuflaje Claro, claro, claro Y ahora Las vamos a disparar después de la última, ¿eh? Me tienes que enseñar la última A ver, a ver, a ver ¿Estás listo para mostrarte la oro? Estoy más listo que nunca Y estoy, es que estoy preparadísimo Pues mira Tres, dos, uno Ahí va Mira esto Del lado Para que la puedas Observar ¿Qué es eso? A ver A ver, apunta Pero Pero, ¿por qué? Que mira Mira nomás Que es súper largísima Hermano Esto entra por Fijaos ¿Qué es lo largo que es, tío? Mirar esto ¡Mirar esto! Claro, tiene más afinación esta arma, ¿eh? Y podríamos, digamos, disparar mucho más lejos ¿Sabes? Como una franco-aca Ostras Se puede apuntar y le puedes meter Imaginaos que el enemigo está por ahí Y le haces ¡Pum! Y le metes un 300 en la cabeza Entonces se podría proceder a disparar, ¿no? Claro, pues cumpliste, ¿eh? Te ganaste su partida ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no puedo ganar ninguna Yo solo me maté a uno Chavales, vamos a disparar 3, 2, 1 ¡Qué ruido hace esta locura, ¿no? Hermano, qué ruido ¡Hala tú! ¡Hala tú el ruido! Pero no tengo más balas ¡Qué guapo el ruido, ¿no? Es como la de la caja Pero muchísimo más profundo, ¿no? En plan, que llegan mucho más lejos Sí, bro, tienes toda la razón Es más, mira Vale, sí, mejor, mejor dame balas Porque literalmente estoy sin balas Vamos a probar esto O sea, no se ve la bala Pero se escucha el sonido Como que tira un rayo ¡Que tira un rayo este arma! ¡Que tira un puto rayo! A ver, pruébalo tú ¡Iba, bro! Mira, mira, mira Es que nomás mira esa de arma Es que el sonido es la leche El sonido es lo mejor que tiene esta arma Porque creo que la animación de esta arma No está hecha, ¿no? Aún no está implementada en el juego Pero pronto, ¿eh? Fijaros también en la palanca de esta arma Como que ¡Pum, pum, pum, pum! Pero es que tira un puto rayo Tira un puto rayo Y este arma Es que este arma ya... Voy a probarlo Tres, dos, uno Chavales Suena un fuego Suena un puto fuego O sea, suena fuego Suena fuego Suena fuego de este puto arma Suena fuego Mira, mira, mira Es que mírala, mírala Mírala, mírala Tres, sí, sí, sí Tres, dos, uno Disparamos a la vez Tres, dos, uno ¡Pum! Es increíble, es increíble Es increíble el sonido de este arma, chicos Última arma, chicos Tres, tres, dos, uno ¡No! El sonido... Es el sonido de las armas de Star Wars Es parecido, pero no es el mismo Me recuerda a las de Star Wars O sea, pum, pum Es totalmente increíble Si imaginas que yo te invite Te regale la skin de Thanos Esta skin también la mola mucho Que ahí la tengo también archivada Chavales Sigamos a 50.000 likes Black Epic Nos enseña La skin de Thanos La sinésus La sinésus ¡Gracias! Gracias por ver el video.